La Nota Económica en Noticias Urabá Con el patrocinio de Prefa Urabá Varios oyentes nos han contactado solicitándolos Les aportemos más información sobre temas relacionados con emprendimiento Hoy les cuento que Héroes Fest es considerado uno de los festivales de innovación, emprendimiento, educación, ciencia y tecnología Más importantes de Colombia Reunirá del 24 al 26 de noviembre próximo a más de 6 mil representantes del sector en la Universidad Javeriana de Bogotá Este evento es organizado por Impulsa junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, SENA y el Departamento Nacional de Planeación Además cuenta con aliados como el Fondo Emprender, Fundación Bavaria, ICTES, INVES in Colombia USAID que es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Así como Israel en su rol de país invitado País invitado de honor en el festival fundado hace dos años Este festival que se realizó por primera vez en Medellín en el año 2014 Y la segunda vez en Bogotá en el año anterior Ha reunido alrededor de 8 mil emprendedores, científicos, innovadores, empresarios, profesores, estudiantes y artistas En su tercera versión nacional los emprendedores encenderán su inspiración con historias de pensadores globales Y aprenderán habilidades extraordinarias en más de 100 talleres prácticos Héroes Fest 2016 será el lugar para que todos pongan sus ideas en movimiento Porque un verdadero héroe no permanece estático Sale de su zona de confort y se aleja del miedo al fracaso Será la gran oportunidad para aprender, conectarse, inspirarse Y darle vida a nuestras ideas empresariales que existen en el momento Donde el emprendimiento, la innovación, la educación, la ciencia y la tecnología acompañarán el cambio Soy Carlos Vanguero, feliz día para todos